Su mamá quería que fuera sacerdote, pero él deseaba ser torero. Sin embargo, el destino lo llevó a convertirse en luchador profesional. Y con más de 50 años de trayectoria, Mil Máscaras es una leyenda viviente del deporte a nivel mundial. Yo creo que soy un ser como cualquier otro, un padre como cualquier otro, un marido como cualquier otro, un compañero luchador como cualquier otro luchador, un compañero deportista igual. Con cientos de triunfos obtenidos, decenas de reconocimientos internacionales, infinidad de películas en su haber y un legado imposible de igualar, Mil Máscaras es fiel convencido del valor de la humildad. Mi madre y yo gané una competencia de chamaco, tenía yo como 14 años. Entre 14 y 15 gané una competencia deportiva y me dieron una medallita así chiquita. Parecía Dior, pero no era Dior, era pintada en oro. Y entonces pues me sentía, yo me la colgaba y salía para que ahora sí la vieran donde yo iba a estudiar. Y pues me sentía, ahora sí que faltaban las chamacas a verme y todo. Y un día me dice mi madre, a ver, venga para acá, dígame usted mamacita. Me dio la escoba, dice, bárrame la calle. ¿Cómo yo mami? Sí, usted, bárrame la calle. Dije, ya estuvo mami, ya acabé. Dice, no se eleve. Usted no es santo. ¿Cómo mami? Sí, usted no tiene aureola. Los santos tienen una aureola y pueden elevarse. Entre más fama, más humildad. Su nombre real es Aarón Rodríguez Arellano. Nació el 15 de julio de 1942 en San Luis Potosí y es el más chico de seis hermanos. Disciplina y lectura a sus eternas acompañantes. Siempre me levanto a las cinco de la mañana. Siempre yo duermo cinco horas, no necesito más. Es un hábito, desde chamaco acostumbraba a hacerlo. Y sigo haciéndolo. No tengo, ahora sí, lo que le llaman vicios. Absolutamente para nada. Como cualquier ser humano, me tomo una copa de vino tinto, que es un vaso dilatador para el cuerpo. Entonces, eso es todo. En esta vida hay de todo. Entonces, si uno no tiene el cuidado lo que hace o con quien se junta, entonces se paga el precio. Fue en 1972 cuando Mill Máscaras debutó en el Madison Square Garden, donde derrotó al local Spoiler. En 1975, Mill fue votado como el más popular en las revistas PWI e Inside Wrestling y en la actualidad es uno de los luchadores longevos más emblemáticos y en activo. Tan solo detrás de Hulk Hogan. Siempre hay que tratar de ser el mejor. Y la clave del precio, yo siempre digo en las conferencias que doy en universidades y en muchos lugares. Yo soy profesor en emérito de la Universidad de Colombia. Entonces, cuando doy conferencia, siempre digo que no tiene ningún chiste lograr el éxito. Siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. El precio del éxito es trabajar más que los demás. Y una vez que lo has logrado, trabaja el doble. La primera película en la que participó como actor fue Mil Máscaras y después en Los Canallas, ambas producidas por Enrique Vergara, pionero de los filmes del género de horror y lucha libre. Emparentó con Blue Demon y Santo en las momias de Guanajuato y sobresalió en una decena más. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex.